Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la vigencia musical de Shakira no se detiene, con más de 30 años en la industria, la barranquillera no deja de cautivar a sus fanáticos con su talento, a sus 46 años continúa rompiendo récords y siendo una de las artistas latinas más importantes de todos los tiempos. Sus recientes duetos han dado muestra de su versatilidad, cantantes urbanos como Raúl Alejandro, Ozuna, Karol G y el productor argentino Bizarrap ya han compartido grabaciones con Shakira, ahora el turno es para el artista británico Ed Sheeran. Mediante una entrevista concedida a la revista internacional Rory Stone, el intérprete de Perfect confirmó una colaboración con la reina del pop y que el tema musical ya estaría grabado, el cual haría parte de su nuevo álbum. Tengo colaboraciones con Barry Williams y Shakira, mencionó. Cabe recordar que desde el año anterior la barranquillera confirmó la realización de su nueva producción discográfica. Ya tengo un álbum completo que me emociona mucho y algunas canciones las escucharéis de manera inminente, algunas son colaboraciones, unas están en inglés y otras en español. De acuerdo con Ed Sheeran, él haría parte de este nuevo proyecto musical. Estoy haciendo una labor de composición para el próximo álbum de La Colombiana. El artista británico también puso sus ojos en otro cafetero. Luego de haber colaborado con J Balvin en singlet y Forever My Love, repetirá dueto con el paisa en una canción con ritmo afropod y reggaeton, en la que canta junto a Bad Bunny.